Hola, bienvenidos a mi canal, soy Rony. El día de hoy les muestro cómo hacer estas hermosas libretitas de Mickey y Minnie Mouse. Bien, tengo aquí esta libretita. La conseguí en una papelería, se las consiguen fácilmente en cualquier papelería. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pasar el plumón negro permanente en la parte donde tiene el espiral. Esto para cubrirlo y que combine con el foamy que vamos a ocupar. Aplicamos un poquito de silicón en esta parte y vamos a pegar esta pieza de foamy en color negro. Presionamos muy bien y nos aseguramos de pegar perfectamente bien todas, todas las orillas para que nuestra libretita nos dure mucho tiempo en perfectas condiciones y no se nos vaya a despegar. Vamos a aplicar ahora silicón en la parte de abajo y vamos a pegar lo que es el foamy rosa diamantado. Presionamos para que pegue muy bien. También podemos usar en color rojo diamantado y se va a ver precioso con la misma decoración. Tengo aquí unas etiquetas de bolita en formas circulares y lo que vamos a hacer va a ser únicamente pegarlas encima. Presionamos y las pegamos. Le podemos poner una gotita de silicón para asegurarnos de que peguen muy bien. Tengo aquí un sticker de mini. Este también lo conseguí en una papelería. Vienen de diferentes estilos y la verdad es que son hermosos estos stickers. Lo pegamos aquí, miren que bonito se ve. Combina perfecto con nuestra decoración. Y finalmente corté una tirita de foamy diamantado en color blanco. Y se lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Ahora vamos con la de Mickey. Ya forré de negro en la parte de arriba y con foamy rojo diamantado abajo y le puse una tira de foamy amarillo. Este foamy es foamy normal. Y tengo aquí la silueta de la cabecita de Mickey Mouse. La corté en foamy amarillo diamantado. Le aplicamos un poquito de silicón. Y la pegamos en esta parte. Vean que bonito contrasta con la decoración de nuestra libretita. Y así de fácil y rápido ya tenemos decorada nuestra libreta de Mickey Mouse. Miren que hermosa se ve. El tamaño es ideal para traerla en la bolsa o en la mochila. Y es un excelente obsequio para nuestros invitados a la fiesta. O para traerlo y poder anotar cualquier cosa que tengamos que anotar. Y podemos arrancar la hojita y seguir usando la libreta. Así de hermosa se ve. Y pues de aquí les dejo esta idea. Espero que les haya gustado. Que la pongan en práctica. Y yo los espero en mi próximo video. Hasta luego. Chau.